¡Pollón cara revolviente de la risa! No, no es necesario pae, muchas gracias. ¡Dónde le recarga a Milo! ¡Eso exactamente! ¡Eso exactamente! ¡Eso exactamente! Saludos mi compa Wendy a mano con señal de victoria, tono de piel claro. ¡Somero, Barbie! ¡Chulada, pae! ¡No! Tiene buena dispersión esta cosa, eh. Tiene muy buena dispersión. Oye, ¿no hay balas ligeras? Papu, ¿qué pedo con la escasez de balas ligeras? ¿Qué hay? Oye, ¿yo leí cuarenta? ¿Lista uno? No tengo balas ligeras. Vale, quisiera pelear de cerca. ¿Lo perdí? Ok, ya vi que se fue para allá. Allá va, mira, corriendo. Va a toda velocidad, carna. No quiere saber de nada ni de nadie, eh. Allá va. Puede que encuentre un vehículo aquí, eh. ¿A dónde vas, mi amor? ¿A dónde vas, mi amor? ¿Y con el permiso de quién? ¿Con el permiso de quién, my love? Patrón, Facebook, ¿no me notificó de su directo? Dice Luis Lugo. Igual sígueme en Instagram, papi. Ahí siempre aviso cuando estamos... Vamos a empezar directo, pae. Pau, y se hace ratillo. Pendiente, pendiente, pae. Cambió. Sigue en asiento, falta balas ligeras. Oye, ¿qué onda con las balas ligeras, carnal? ¿Por qué están tan escasas ahorita, eh? Hola, patrón. Aquí, saludos. Viéndolos desde el trabajo. Dice Ricky Alberto. Mucho cuidado, pae. No, no vayan a correr. Póngase el chambear, baby, por favor. Los accesorios de abajo están ready. Para cualquier emergencia, pae. Estamos listos. 400 balas en el primero, eh. En la casa de Jastoncar ahora empleado, dice Toño. Vamos para allá. Vamos para allá. Es cierto lo de Facebook. A mí me avisa después de que llegas 20 minutos de transmisión, dice Ale. Está raro, ¿no? Pero ya nos vamos a ir a otra plataforma a transmitir. No se preocupen. Vegas es el gran presupuesto 75. Para... Aproximadamente para septiembre, octubre, vamos a ir a transmitir a otra plataforma. Ahí van a ver. Muchos dicen. No, es que yo no puedo verte. Pero para los que puedan y cuando tengan chance, van a ver que hay mucha diferencia, hermano. Mucho mejor, ¿no? Es mucho más... Es mucho más... Intuitivo. Mucho más dinámico. Menos fallas. Bueno. Hasta el... Hasta el... ¡Oh! ¡A la bestia! Ay, no has de saber. No has de saber, hijo de tu mamá. Muchas gracias. Pero esas 5.000 estrellanas, mi Mario Duran. ¡Ey! Ni funciona la cochinada del patrón del directo. Ah, espérame. Y luego todavía tengo esta cosa aquí, vaya, carnal. Estoy bien, men. Eso es la neta, eh. A ver si ahí carga el patrón del directo por ahí. Dime que me traes balas, por favor, que acabo de gastar en ti una cantidad absurda. Gracias. Me dijeron que aquí había llegado un cargador ampliado, eh. Muchísimas, muchísimas gracias, Mario. Un fuerte abrazo, eh. Muchas, muchas gracias, carnal. De verdad que sí. ¡A la bestia! Le valió quesas. Oigan, ¿alguien sabe dónde dejé el cargador ampliado? Oigan, pero vamos a seguir haciendo en vivos, o sea... O crean que nos vamos a ir para siempre. Buenas, buenas. Dice Joker, Álvarez. ¿Qué tal te sientes, patro? Muy bien. ¿Y tú, hermano? Muchas gracias por preguntar, eh. ¡Qué chulada! Papu, llegamos a los dos mil likes. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Qué buena! Eh, hay un chopper aquí, qué pedo. Mejoro que ni hay mejor ahí, carnal. Ya se van, ya se van, ya se van. Acá hay una suplanta. Ok, vamos a seguir recto, entonces. Recto para el recto. Eh, Mario, de verdad, hermano. Muchas gracias de todo corazón. Ah, por eso no se vea... ¿Por qué no se ve el patrón del directo? Está muy raro hacerlo, carnal. Ahorita lo voy a escribir yo, carnal. Ahorita lo voy a escribir yo, manual. Le voy a poner ahí, Mario Durán o un millón de estrellas. Así le voy a poner, carnal. Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Monja de llanto. Mi corazón. ¡Ay, wey! Dime que quedó uno para mí, por favor. Uno no más, hijo de su madre. Linda, tu dueña, puede ser el escuadar completo entonces. Cuidado. Gracias también a Braulio Guerrero, prazo 99 y a Vegas. Esa prazo es setenta y cinco estrellones. Muchas gracias, Berbis. A ver, aquí va a caer un drop series de cinéticos que me va a hacer falta para esos squads que están bien tocho morocho. Están rellenos de people. Cualquier cosa me subo a la iglesia, carnal. Ocupo y por la mejora también hay una arriba. Tienen buenas armas, pero no parece que tengan de drop. Hay a los que están peleando. Uy, aquí hubo un axoto y me hubiera caído de maravilla, eh. Go, 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 go. Por lo menos ya tengo los accesorios. Están medio pedorros, pero están, están ahí, ¿sabes? ¿Qué viene en el no? ¡Vuélele, vuélele, vuélele! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Ándele, rata! ¡Me encanta que las ratas digan! ¡Soy una rata! ¡Oh, pero qué ha pasado, Berbis! Otra cinco mil para que se cante esa rola de Cristian Castro. ¡Naaa! 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 Ahora que la tengo, la veo y digo, no, gracias, mejor no, no traigo ganas de usarla, carnal. Voy por la mejora, eso sí. Te sigo desde que hacías los retos solo con bazooka, mi estimado. ¡Naaa, papi! ¡Ya no se puede, eh! GPS Pablo, gracias por esas estrellonas, papi. Uy, tu madre me di. ¡Ah, perro! Ese botsirri está bien programado, eh. Espérate que aquí hay otro, wey. Ah, ya tengo mejora, no había visto, ya tengo mejora. Qué bueno que ya vi. Wiggle, 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 wiggle. Tiki-ti-ti-ti-ti. Son dos, son dos, son dos. ¡Bájalo, bájalo, bájalo, corre, 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 corre! ¿Qué onda, patrón, todo nuestro mañanero? ¡Así es, derby! Y también vamos a tener la noche, eh. También, bro. Directo en la noche. Sibiri. Agustibiri. ¡Ao por las armas! Voy a sacar la kilo. Hay que alternar un poco, ¿no? Y ahorita voy a cambiar su fusil también. ¿Sabes cuál traigo ganas? Un QQ9, carnal. Uy, streama esta hora, patrón. ¿Cómo gustas? Madrugaron, me dice Clint. Ya van varios mañaneros que tenemos en este mes. Como cinco o seis. Para que vean, carnalitos, el compromiso. Ahí está, verbis. Aquí yo con ustedes. La verdad no hay necesidad de hacer directo tan temprano, pero sí, cariño. También hay ganas. Entonces, aquí andamos, verbis, aquí andamos. Vamos a sacar la kilo. Alta cadencia. Poco control. Así que, vamos a ver qué tal nos va. Fennec, hermano. Here we go. Siguiente caja. Vamos por la Fennec. The drop. Y ahí, disparos. Acá, matando a Boxibiri. Vamos a ver qué tal se pone este final, carnal. A ver si nos alcanza de nuevo la esquina. Andan tranquilo todo el peo, eh. Saludos a Madeline y a Byron BKR. ¿Cómo andamos? ¿Qué dice Ricky Alberto? Me gustaría verte hasta el final, pero como soy pobre tengo que trabajar. No, Pai. ¿Cómo crees? Tranquilo, tranquilo. Adelante, Pai, adelante. A gusto. Hay que chambear, hay que chambear. Disfrute la chamba. Qué sensibilidad usas de puntado en la mira. Ahorita te la enseño, Wilson. Saluditos. Joker. Felicidades. Así yo estoy en España. Te veo, Gigi. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermanitos. A nada, los tres mil likes. Vamos por ellos, ¿o qué? Seguen disparos de sniper de este lado, eh. Que hay M21, ¿no? Hay un desmadre este lado, yo voy a llegar sin Snow. No quiero advertir que voy para allá, pero están algo lejos. Ahí está uno abajo, mira. Ahí se le veían los bracitos. Aguas con los snipes, ¿sí? Aguas con los snipes. Acá hay, acá hay people, acá hay people. Cuidado porque creo que había gente a la izquierda también. Están ahí en el drop. No, pobrecito, carnal. Pobrecito, eh. Llegué justice time, papu. Recuerda que mis hermanos se encuentran en mi Instagram, arroba rey tamalero y aficionados que viven... La intensidad del COD se viene final de partida. Solamente quedan los mejores diez jugadores del mundo. Llegamos repartiendo plomo, carnal. Repartiendo plomito. Ahí viene un carro. Solo piste, coronel, estoy endemoniado. A ver si creo que va a revivir Tax. Vámonos. Sin peos. Sin peos. Ahí está reviviendo alguien. Ese sí lo quiero, carnal. Voy para allá. Parece que va por Gustavo el que maté hace rato, o sea... Perdón, por sus cosas de su... Ahí está, míralo, se está lukeando sabroso. ¡Te tardaste, míralo! ¡Te tardaste, míralo! ¡Te tardaste, míralo! ¡La cadencia de la kilo! No, perdón. A ver, ¿y más? ¡Si estás quieto! ¡Mira nomás! Si viene recto tampoco, así que bien corregido ahí. ¿Qué pasó ante la zona? ¡No! 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 O sea, por aquí debería de haber people, carnal. ¡Sí, ese uno! No le va a dar tiempo, pai, se va a morir por zona. Se murió por zona, ver... Se murió por zona, ver... ¡Vámonos! ¡Vienes, no! ¡Buenas tardes! ¡Porque revienta la Kiro, papu! ¡Vamos allá, Bervi! ¡Segunda partida! ¡Hombre, la Kiro está rotísima, eh! ¡Uy, tenía puritrés! La distancia la hizo perder Porque un poquito más lejos mi Kiro fallaba Y su policía me reventaba ¡Uy, qué pasó! ¡Gracias, Rosales, enem... ¡Hermitanio, por esas 500 estrellonas! ¡Gracias, también a Omar Robles, por esas 100! ¡Muchas gracias! Pablo Novero, por esas 75 ¿En qué estábamos, Bervi? Solamente quedan 6 enemigos Manco Rubias está ready para este enfrentamiento final Ya lleva a las 20 Se va a bailar otra vez, carnal La segunda partida del día Se va a bailar la segunda partida del día Parece que sí Tranquilos, hay alguien aquí a la izquierda Y lo que baja la kilo Hatchot 55, no manches Hay que procurar el Hatchot Creo que estoy viendo enemigos allá Ah no, parece que da basura en la pantalla Hay los 200 de vida hermano Déjame ver si están por este lado Está todo muy tranquilo, ahí hay una moto Ahí hay una moto No tengo buen cover aquí Puro Hatchot Only two team left, serán cuatro contra uno Son cuatro contra uno Vamos a ver en dónde cierra Ya saben dónde estoy Me están disparando de bien lejos Parece que traen buena 47 Están tirando de todo Uy, uy 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 mi hombre Uy 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 Acaba de cerrar No me debí haber puesto ese present que traigo Uy, 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 es el de la sniper, es el de la sniper No, me morí, buena carnal, que buena ya